Yo lo que necesito es la colaboración de todas porque me parece que esto me supera. Yo siempre cuento mis viajes, mis compañeros ponen la carita, los coordinadores hablan, los guías hablan y yo pongo mi impresión personal. Pero esto fue demasiado grande, demasiado grande a los sentidos, demasiado grande a los sentimientos sobre todo y por eso le pedí a mis compañeras de viajes que me ayuden a contar qué es lo que ellas pensaban y les juro que se me pone de gallina porque realmente India, que integra nuestro gran mundo, es totalmente distinto a nosotros y vivimos cosas muy intensas, muy lindas y cosas que nos pegaron fuerte. Así que quiero que cada una de ustedes dé su parecer a este viaje hermoso que hicimos con Mara, con Vía Rafaela, que se portó de bien, Mara, de lujo, de lujo, y que vamos a seguir viajando con Vía Rafaela. Ah, la palabra viene para acá, parece ser porque viene... Deleccionada a la voz. Mara, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Cuánto nos tenía que llevar a 19 locas de acá de Rafaela a su chale? Lo que creo que casi todos decimos es que un viaje a la India es casi indescriptible. Uno como que corre el riesgo de decir, como que no llegas a transmitir lo que realmente es. Corres el riesgo de que el otro piense que es hermoso y no sé si es hermosa la palabra que lo escribe. O corre el riesgo y el otro piense que es algo realmente triste, feo, y tampoco lo es. No sé, como que es... Es una mezcla de sentimientos, sentí yo. Sí. Hermosa la gente, hermosa la gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos empezó a sorprender que la gente nos pedía fotos? Fotos con los superiores. Nosotros dijimos que no somos artistas, no somos re lindas como para estar en la foto de ellos. ¿Por qué nos pedían fotos? Yo creo que es porque somos muy distintos. Exactamente. Aparte, Oriente versus Occidente. Y la filosofía de vida. Ellos piensan también que porque nuestro color es que estamos más purificados que ellos. Ah, sí. Ah, eso no lo sabían. Sí. Estamos más purificados. Por eso sí te acercan con tanta alegría a abrazarte y a... Yo tienen un problema muy grande con su color de piel. Por eso nos ven más purificados. Y lo que algunas de nosotras nos contaron es que llevaban las fotos para la gente que estaba, sus parientes, su familia que estaban en el campo y que nunca tenían la posibilidad de ir a pero la ciudad es grande y de ver gente de Occidente. De Occidente. De Occidente. Entonces les llevaban las fotos para que conozcan gente de Occidente. Sí, a mí me contaron eso. Que por diversión se sacan fotos con gente del exterior diferente. Porque muchos ni siquiera salen de irnos. Son millones y millones. Entonces ven un grupo de hermosas chicas y se acercaron siempre, se le hacen fotos siempre simpáticos. Y vino para mostrarle a los parientes, a los amigos y demás. Me contaron que es por diversión. No hay más. No hay tanta... Para mostrar a los abuelos que ni siquiera han salido de su zona, del campo y demás. Para mostrarle... Para mostrarle a mi divertirse. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Maldita. ¿Cómo? Muy hermosa. Muchas gracias. Thank you very much. Namaste. Namaste. Your name? Sahil. Sahil. Thank you. Playgita. Playgita. Ah, Playgita. Rock and roll? Rock and roll. Estamos en la mezquita más grande de Nueva Delhi. Bueno, acá es obligatorio ponerse esto, que te lo dan en la entrada, y si querés filmar o sacar foto tenés que pagar 300 rupias o 5 dólares, nos dijeron. También hay que descalzarse o medias para tirar, como traje yo. Hoy que llueve. Medias para tirar. O ponerse el calzado, que también se pagan 100 rupias, que son unas chinelas que nos dan. O ponerse el calzado, que tiene 1 oczywiście 2% menos laómita. Sonate aangi. El calzado. Desde también. Sonate a mi vagina. Homem de Destiny. No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.